Buenos días, hoy vamos a inaugurar una nueva sección que hemos denominado sesiones de terapia online. En este caso me ha escrito una señora que se llama María Eugenia García, donde ella me pregunta y me dice Estoy muy mal con mi marido, ¿qué debo hacer? Bueno María Eugenia te respondo desde acá, mandalo al carajo, buscate un chongo, viví la vida, sé feliz, comprate un pasajito a cualquier lugar aunque sea a San Luis y sé feliz mijita, hombres sobran, andate, largalo, buscate otro, chonquitos sobran. Bueno, este ha sido nuestro espacio de psicoanálisis, nos vemos en cualquier momento. Gracias.